¿Qué es el empate y la derrota? ¿Qué es el empate y la derrota? No podemos justificarnos de otra manera que no sea con resultados y hoy estamos donde queremos estar. Al principio no nos resultó y en un punto se nos volvió adverso, pero hoy no quiero decir si somos el mejor o no, porque no es mi evaluación sino la de ustedes. Solamente me abstengo a decir que nosotros tenemos que demostrarlo con el campeonato, no tenemos otra manera. No me arrepiento, no debo pedirle disculpas a nadie, a mí me sancionaron, cumplí mi castigo. Yo solo sé que los pocos que me conocen saben que ante Dios me arrepiento de mis errores. Aprovecho para cerrar este tema agradeciéndole al plantel porque fue un aliado extraordinario, al cuerpo técnico, al agente del sindicato. Aprovecho a agradecer al señor Aníbal Mosa, al señor Ricardo Ahumor y al señor Carlos Chandía, un tipo que estuvo en mi casa comiendo, que tuve la oportunidad de conocer y encontrar una calidad de persona que escasea, lamentablemente escasea esa calidad de persona con esa valentía, pero ahora lo hago público y agradezco a esa calidad de persona que tuvo el apoyo y que entendieron en algún punto lo que sucedió.